La torre de Tanatos La torre de Tanatos La torre de Tanatos La torre de Tanatos Venceremos al fin Espíritus susurran secretos del pasado Guerreros caídos en la niebla atrapados Con alianos valientes y el coraje en el alma Sentimos sin trevo hacia la última batalla El legendario caballero Danatos Su espada con los alusos Los ejércitos de la oscuridad se echó Solo quedó los sentimientos que guardaba en su interior Dolor, odio, rispeza y desesperación De pagar libre sin control Las sombras nos rodean pero no nos rendimos La esperanza nos guía en este viaje sin fin En la cima nos espera el destino final En la torre de Danatos venceremos al mal La gran pobre de Danatos desapareció Su memoria permaneció Pero la bestia nos escapó cuando vuelva Le volveré a nos enfrentar Para demostrar nuestra valencia sin igual Sin igual Sin miedo y sin destino Sin descanso seguiremos luchando El legendario caballero Danatos Su espada con los alusos Los ejércitos de la oscuridad se echó Solo quedó los sentimientos Que guardaba en su interior Dolor, odio, rispeza y desesperación De pagar libre sin control El legendario caballero Danatos El legendario caballero Danatos Su memoria permaneció Pero la bestia nos escapó Cuando vuelva Le volveremos a enfrentar Para demostrar nuestra valencia sin igual Sin miedo y sin descanso Seguiremos luchando contra las fuerzas del mal El legendario caballero Danatos Danatos Esta es una historia muy dura de contar Seis seres fueron engañados Sin saber en busca de su final Secretos y mentiras opuestos Subtitulado por Jnkoil